¿Por qué una mujer se convierte en artista? Los caminos recorridos por aquellas mujeres que saben, de primer momento, que su género creará lucha y confrontación. Artistas que saben que no serán reconocidas inmediatamente por su talento y mérito y que muchas veces sus ideas serán robadas y desvalorizadas. Artistas que son olvidadas por no tener los contactos perfectos o que ni siquiera caben dentro de las bases de las convocatorias. Mujeres y artistas que deben de decidir entre la maternidad o la profesión artística. Sacrificar cuatro trabajos freelance por un proyecto. Esas mujeres que apoyan a otras mujeres a que brillen con sus propios colores. Esas artistas que buscan, tratan, ruegan, suplican, educan y provocan un mundo más justo para todas las especies. Esas musas que siembran una semilla de respeto a la diversidad de manifestaciones. Esto es Musas Tornasón. Musas Tornasón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De mi género patrísimo, la verdadše, Es mi género padrísimo. La verdad, sí. pues he visto, como el cambio, la diferencia de Europa o Estados Unidos y México de cómo ven a la mujer. se ha sido, pues me han,me ha ampliado también mi,la visión, no o sea también el ver que en otros lados las mujeres como que están más partícipes o así, o sea que no hay qué, pues no se me ha tocado en este arte que hay muchas mujeres que realmente ves la fuerza. a lo mejor también en el flamenco, que el flamenco es, y la mujer tienen como una conexión ahí, o sea el baile de hombre en el flamenco es maravilloso, pero la mujer como que se ve la fuerza, entonces pues lo empiezas a ver más como en el día cotidiano, no nada más en unas puestas en escena, que luego como que empezaba a sentir eso en el flamenco, que yo sentía, pues realmente yo no soy española, yo soy una mexicana que me encanta el flamenco, pero no lo puedo transmitir al 100%, pues porque yo no nací en España, lo fui aprendiendo y me encanta como la sensación o el zapateado, la diversidad que tiene, que puedes bailar con los pies y puedes bailar con el cuerpo también, por ejemplo cuando bailo danza contemporánea, siempre me falta como el golpe ese a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos siguen en Instagram, estamos como arroba Musas Tornasol, tenemos una sección que se llama Las Musas de las Musas, son nuestros referentes de inspiración de las invitadas que han participado con nosotras, vayan a Instagram arroba Musas Tornasol y pueden checar Las Musas de las Musas. Bueno, vamos con la parte final de la entrevista con Leonor Certuche, ¿qué tal esto del flamenco, la danza contemporánea, el movimiento, el mensaje que tiene que decir nuestro cuerpo? Vamos con esta parte número dos, con Leonor Certuche. ¡Gracias! 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 Sí, yo creo, o sea cuando, cuando creo que la gente cuando está viendo la danza, también está viendo mucho a los ojos, ¿no? Está viendo como el conjunto, entonces como si tú estás por adentro pensando, 7, 8, 9, o sea, pues vas a transmitir eso, ¿no? Entonces el chiste es como que te llenes de metáforas o de analogías, donde te lleven a otra, como a otra atmósfera, también Pues, el vestuario, todos son cosas es como extensiones de lo que quieres decir, entonces hay que tener cuidado, si quiero decir esto, hay que cuidar el vestuario, el movimiento, las luces, esto y lo otro, para que realmente llegara a la emoción que quieres. Me encantó, me encantó el lenguaje de la iluminación, o sea, descubrir que realmente es algo que puede engrandecer una puesta en escena, o sea, no te das cuenta, pero la luz es todo, o sea, gracias a eso se ve. Empecé a entender el simbolismo, a lo mejor, de la luz y me encantó. Híjoles, pues es que desde, digo, ahora lo veo, que desde bebés estás moviéndote, tenemos el movimiento, o sea, es parte de nuestro día a día, de todo el momento, pero nunca como que lo tratamos de entender, ¿sabes? O sea, aprendemos a caminar y a todo en una etapa en la que ni siquiera estamos conscientes o nos acordamos cómo empezamos a caminar. Yo veo a mis hijos, o sea, ahora ya que soy mamá y todo, veo ellos cómo ven el movimiento, cómo juegan, cómo crean, y pues les estoy aprendiendo un montón, la verdad. ¡Gracias! 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 Yo me empecé a sentir, pues empecé a sentirme bien cuando bailaba, ¿sabes? O sea, empecé, cada vez que terminaba en bailar me sentía muy bien y empecé a entender que con el movimiento uno puedes, como se acomoda, ¿no? Todas las emociones, a lo mejor, todas las emociones como que van dejando registro en el cuerpo y como que entender que lo podemos liberar, eso, este, me gusta. Pues yo creo que en la mezcla del flamenco y contemporáneo, este, como en esa fusión, sí tuve un momento donde tu cuerpo, bueno, mi cuerpo está como todo raro con el movimiento, o sea, sí son lenguajes muy diferentes el flamenco y el contemporáneo. O sea, al principio también como que me sentía chistosa yo bailando, entonces ahorita como que ya lo estoy entendiendo más, ¿no? O sea, o ya me atrevo a mezclar más, a lo mejor, o ya tengo digerido más el lenguaje de las dos partes de... Entonces creo que siempre se me va a ver un poco flamenca y un poco contemporáneo. Este, es parte de mi lenguaje y donde yo me siento cómoda. Y musicalmente también el flamenco y el jazz. Tengo la fortuna de vivir con, este, en un lugar donde excelentes amigos hacen una música maravillosa y súper experimental, entonces eso creo que siempre voy a estar agradecida. O sea, que llegué a un sitio donde te dan la libertad de haz la loquera que quieres. Y tú, ¿seguro? Está padrísimo. O sea, siempre me siento como esa niña queriendo crear cosas, ¿sabes? O sea, ese es el arte, ¿no? O sea, dejar... Quieres expresar algo, pero el volver a la infancia y jugar a crear atmósferas, pues está padrísimo. ¿Por qué una mujer se convierte en artista? Porque creamos vida y el crear está en nuestras venas. Creo que el expresarnos es lo más maravilloso. Ay, pero ¿por qué se acabó? Qué hermoso el lago, la parte toda de la estructura que tiene ya Leonor con tantos años en esta parte de la danza contemporánea y el flamenco. Me encantó y agradecemos muchísimo tu presencia en Musas Tornasol. Leonor Certuche presente en Musas Tornasol.